Nos encontramos en nuestro depósito de vacunas de la región de Aysén, me encuentro aquí revisando el stock de vacunas de COVID y el llamado que queremos hacer a toda la comunidad de nuestra región es a que acudan a vacunarse, aprovechar este tiempo que es adecuado para poder movilizarse, sobre todo para las personas mayores, mujeres embarazadas, recordar que es importante protegernos desde antes para enfrentar este invierno. El año pasado fue un año complejo, tuvimos muchos cuadros complejos a la fecha, ya tenemos varios adultos mayores que han presentado cuadros de neumonia grave a propósito de no tener la vacunación al día y es por eso que nosotros necesitamos reforzar este llamado a la vacunación. ¿Quiénes se pueden vacunar? Todas las personas sanas desde los 6 meses hasta los 59 años, todas las personas con enfermedades crónicas, con inmunocomprometidas, todas las personas de fuerzas armadas, bomberos, carabineros, PDI, que también fueron contemplados como grupos prioritarios, personal del Estado, quienes trabajan en farmacias, personal de salud, todas aquellas personas que yo les mencioné pueden acceder a vacunarse, a solicitar su vacuna, recordar que para adquirir la dosis debe haber transcurrido mínimo un año desde la última dosis y la invitación está hecha. Todos los equipos están desplegados en el territorio de nuestra región y también atentos al llamado o al contacto de nuestros usuarios que tienen dificultades para acceder a su centro de salud y para adquirir la vacuna. También está a la disposición para poder acercar esta vacunación a sus domicilios. Es el llamado que queremos hacer de esta Seremia de Salud para que todos juntos como región enfrentemos de mejor manera el invierno este año.